De bendición en bendición, siempre hay un momento para orar por los hermanos en Cristo, porque unidos estamos en los momentos de tribulación y también en los momentos de bendición. Así unidos, el Señor acoge nuestras necesidades y anhelos más profundos del corazón. Como les había dicho, hoy vamos a hablar de la Pascua y de esta preparación que tenemos durante este tiempo para vivir el gozo y la alegría de la resurrección que terminará con la fiesta de Pentecostés, con la solemnidad de Pentecostés, inclusive estará en la fiesta de la Pascua. Así que prepárese porque vamos a tener un programa muy interesante y vamos a mirar cada una de las partes que ha tenido la vigilia pascual que ya usted vivió, que usted tuvo la oportunidad de gozarse. Entonces vamos de una manera especial a iniciar en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, pidiéndole al Espíritu Santo que venga en nuestro auxilio, que venga sobre nosotros con su fuerza y con su poder y que sea Él quien ilumine este programa, que sea Él quien ilumine todo esto que vamos a vivir ahora. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Quiero iniciar diciéndoles que para muchos la Semana Santa y el Trido Pascual se han convertido en un tiempo de vacaciones, pero no es un tiempo de vacaciones, es un tiempo para vivir intensamente la pasión, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo, sobre todo la parte de la resurrección. Hay personas que me dicen, pero es el único tiempo que tenemos de vacaciones. Yo le digo, pues sí, puede ser que es el único tiempo que tengamos de vacaciones, pero no es un tiempo de vacaciones, es un tiempo de reflexión, es un tiempo de meditación, es un tiempo de oración. Y nosotros no deberíamos tomarlo como de vacaciones, sino como el regalo de Dios para asistir a nuestras parroquias, a nuestras iglesias y poder vivir intensamente todo el milagro de la Pascua. Y más aún, la Vigilia Pascual. La Vigilia Pascual tiene varios signos que nosotros deberíamos entender, que nosotros deberíamos participar, conocer y amar, porque nos hablan de la grandeza del Señor. Bien, vamos a usar nuestra imaginación y hacer de cuenta que estamos viviendo la Vigilia Pascual, ¿verdad? Entonces, vamos a la primera parte, que es el lucernario de la bendición del fuego, que es la primera parte de la Vigilia Pascual. Entonces, en este momento, se apagan todas las luces del templo. El templo está a oscuras y en la parte de afuera, o en un lugar adecuado de la iglesia, se va a encender el fuego y el pueblo que se congrega allí alrededor del sacerdote, de los ministros y del fuego, van a prepararse para la bendición del fuego nuevo. Allí estará también, tendremos la oportunidad de tener el Sirio Pascual. Y el pueblo, las personas que participan, los fieles, ojalá que cada uno hayan llevado su pascualito, le decimos en Colombia, a la veladora, la velita que va también a acompañar este lucernario y esta procesión del fuego. Bien, en ese momento, el sacerdote, ya cuando está todo preparado, se acerca para bendecir el fuego nuevo. Hay un comentario que quiero leérselo a ustedes, que está en la liturgia de la noche, que nos ilumina un poco sobre esto. Dice, hermanos, en esta noche santa, en que nuestro Señor Jesucristo pasó de la muerte a la vida, la iglesia invita a todos sus hijos diseminados por el mundo a que se reúnan para velar en oración. Esto me parece bellísimo. Nos invita a que esa noche santa nos reunamos todos a velar en oración. Conmemoremos, pues, juntos la Pascua del Señor, escuchando su palabra y participando en sus sacramentos, con la esperanza cierta de participar también en su triunfo sobre la muerte y de vivir con él para siempre en Dios. Esta es como la munición de entrada que se hace. Y estos elementos me parecen importantísimos, que nos invita a estar todos unidos. Y es una cosa hermosa en la Eucaristía porque estaríamos personas de todo el mundo, de todos los lugares, de todas las naciones, de todos los países, unidos alrededor del fuego nuevo, del fuego santo, para vivir la Pascua del Señor. Y dice también los sacramentos. Es el momento, la noche, en que nosotros nos vamos a unir para poder vivir los sacramentos. Luego, de esto, de esta munición, el sacerdote va a bendecir el fuego. Dice, la oración inicial dice, Oremos, Dios nuestro, que por medio de tu Hijo nos has comunicado el fuego de tu vida divina. Bendice este fuego nuevo y haz que estas fiestas pascuales enciendan en nosotros el deseo del cielo para que podamos llegar con un espíritu renovado a la fiesta gloriosa de tu reino. Por Jesucristo nuestro Señor. El fuego va a significar varias cosas. El fuego siempre ha significado purificación. Es el tiempo de purificarnos, de quitarnos las vestiduras del hombre viejo para colocarnos las vestiduras del hombre nuevo. Entonces, en este fuego nuevo, vamos a ser purificados nosotros, dejar atrás el pecado para convertirnos, aceptar el sacramento de la pasión, muerte y resurrección de Cristo en nuestras vidas y poder hacer un cambio de vida. El fuego también es el signo de la presencia de Dios. Lo fue en el Antiguo Testamento y lo es también ahora en el Nuevo Testamento. Entonces, este fuego nuevo que se está bendiciendo es el signo de la presencia permanente de Dios con su pueblo, de Dios con sus hijos, de que no nos abandona, de que siempre está a nuestro lado, de que siempre está con nosotros. Entonces, se bendice ese fuego, ese signo de la luz de Cristo que viene a transformar, que viene a cambiar la vida de nosotros como personas. Esto es muy importante tenerlo en cuenta y tratar de entenderlo, porque es parte bellísima de la celebración. Bien, con este fuego nuevo que se ha encendido, se enciende el Sirio Pascual, el Sirio Pascual que es el Sirio Grande, la vela grande que tienen que tener todas las parroquias. Con ese Sirio Pascual que se enciende, con ese fuego nuevo que se ha encendido, se va a encender el Sirio Pascual. Pero el Sirio Pascual también tiene unos signos que es importante tenerlos en cuenta dentro de esta bendición. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer el sacerdote? Y mire bien, si usted tiene el Sirio en su parroquia, la próxima vez que vaya, va a mirar bien los signos que tiene el Sirio. Entonces, uno de los acólitos, o el diácono, o el mismo sacerdote, una vez bendecido el fuego, acercan el Sirio al sacerdote y este con un punzón, con una daga o algo como que tenga punta, ¿verdad? Graba una cruz en el Sirio. Si usted se da cuenta, el Sirio Pascual tiene una cruz, la parte central del Sirio es una cruz. Entonces, con el punzón, el sacerdote va a trazar la línea sobre las cruz. Y luego sobre las letras, bueno, vamos a hacerlo poco a poco para que usted vea. Entonces, me dice, en la primera línea, la línea vertical, dice el sacerdote, Cristo, ayer y hoy. Y en la línea horizontal, traza la línea y dice principio y fin. Principio y fin. Queremos en esta parte, parte primera de la bendición del Sirio. Cristo, ayer y hoy. Es decir, está proclamando la existencia del Señor en la eternidad. Está proclamando la presencia de Dios en la historia de la salvación. Principio y fin, que es la línea horizontal, que también simboliza que Dios se hace uno con su pueblo. Y es un signo que lo vamos a ver más adelante también en las letras, el alfa y el omega. Pero en esta parte horizontal, sobre todo es el sacrificio de Cristo que está llegando a nosotros, que está llegando al corazón, que está llegando a la vida. Entonces, Cristo ayer, hoy y hoy, línea vertical, principio y fin en la línea horizontal. Bueno, yo voy a hacer una pausa, pero no se vayan porque esto está muy interesante y vamos a regresar para enseñarles el resto de signos que tiene el Sirio Pascual dentro de nuestra vigilia. Vamos a las noticias que nos trae Guadalupe Radio y regresamos enseguida. No te pierdas de todo lo que puedes encontrar en el programa de Bendición en Bendición. Solo tienes que descargar la aplicación de Guadalupe Radio y registrar tus datos. ¡Y listo! Fácil y sencillo es disfrutar de Guadalupe Radio.